Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saboreando de su chicharrón Provecho, provecho Acá, acá Un saludito Rico Luego le voy a corrido el hambre Descargando energía Luego vamos a bailar Ya, ahí está la música ya Ahí, listo, listo Oscar, ¿cómo le estás pasando? Déjame comer, ¿quieres? ¿Qué? ¿Papi, por favor? ¿No te acuerdas de la noche? ¿Ya no te acuerdas de la noche de lujuria? Así no me decía Así no me decía Beso de chicharrón Sigamos disfrutando aquí de Ayacucho, Perú Beso, chancho, beso